Yo dije, si podemos encontrar en algunos torneos ese nivel, no vemos la pelota, venimos al banco y ¿qué le decís? Si no la estás moviendo, si te tiran una bolea y la bola parece que entra con un silenciador. Está ganando mucha agresividad, está jugando muy fuerte, por un lado que él no era tan fuerte, que él creía que no podía ser tan fuerte, y yo creo que la sanción es abusiva. Bueno, pues estamos aquí con Carlos Pozzoni, sobra conocido, pero entrenador de Franco Stupasug, desde hace ¿cuántos años? Esta es la séptima temporada. Sí, séptima temporada, y este año con Martín Nenor, los superfíbes, la vuelta. Sí. Bueno, primero, ¿qué tal la pretemporada? ¿Qué tal los entrenamientos antes de empezar el show y el maratón de viajes? Bueno, la verdad que en la pretemporada eran cuatro semanas, al final se postregó el torneo de mayor, que se cayó, y bajamos un poquito la intensidad que le habíamos metido, le dimos un poquito más de tranquilidad al jugador, en vez de hacer cinco días, hicimos cuatro con intensidad, porque no queríamos que también lleguen tan cargados, pero bien, la verdad que los chicos, bien, contentos, y yo creo que van a tener un buen año. Vamos a hacer un repasito primero de la temporada pasada, porque empezaste el año con Alex y Stupa, y bueno, hubo una sorpresa, yo no me lo esperaba, y la pareja decidió romper. ¿Es fácil gestionar esa ruptura a mitad de temporada o siempre es un inconveniente? Bueno, mira, nosotros veníamos de hacer el año con Alex Ruiz, nuestra intención era continuar, pero yo notaba que Franco no estaba bien, le estaba faltando algo, le estaba faltando un poco su identidad, él quería jugar un poquito más, quería estar ahí, y me empezó a plantear que por ahí quería cambiar. Yo le dije, bueno, vamos a esperar un poco, no nos apuremos, y al final, bueno, tomó la decisión, me dijo, mira, Charly, quiero cambiar, y vamos a buscar opciones. Y yo le dije, mira, para mí, para lo que vos me estás reclamando ahora, que querés, que querés participar un poco más, que ser un poco más agresivo, jugar un poco más adelante, creo que lo que hay, le digo, es Pablo Lima, a día de hoy, no creo, después del año que hizo Paco y Martín, no creo que se rompan, yo no creía que haya parejas que se puedan romper. Entonces le dije, mira, creo que al único que podemos llamar, y no va a decir que sí es Pablo, me dice, bueno, llámalo, que a mí me gusta. Y, bueno, yo tengo una relación con Pablo de hace muchos años, Pablo vivía en Brasil, yo estuve en Brasil, mi hermano vive en Brasil, y es muy amigo de Pablo, entonces tengo como esa relación de hace muchos años, no lo conozco a Pablo, que tiene nueve años. Y lo llamé, le dije, mira, Pablo, surge esto, contestame mañana, pasado, cuando vos creas, pero no voy a llamar a nadie, hasta que vos me conteste, me dice, no, no llame a nadie, porque yo ya te digo que sí. Me dice, dejame que hable con Juanjo y con Maxi, pero 100% que se lo dije un sábado o un domingo, y el lunes ya estaba entrenando con nosotros. Porque cuando se produjo esa ruptura y esa alianza con Pablo Limaz, yo recuerdo que Franco publicó un mensaje en redes sociales o donde fuera, eso, que quería jugar más arriba, más libertad en la pista, jugar un poco más, mucho más ofensivo, ¿no? Algo que cuadraba, quizás. Al final el esquema que tuvo siempre Franco de juego fue muy parecido a lo que tenía con Pablo, con Martín Dineno en los comienzos, jugaba Franco adelante, Martín atrás, con Cristian Gutiérrez lo mismo, con Jardín lo mismo, después con Mati Díaz, con Sancho, y cuando pasó todo eso, nos quedamos sin opciones de compañero, lo que había no nos gustaba, Franco me propuso, pues eso, ¿no? Ser un jugador un poco más completo y jugar un poco más atrás. ¿Y lo consiguió, crees que Franco ha conseguido con Pablo este año o esta temporada pasada lo que quería? Yo creo que, no sé, obviamente, cuando uno consigue tres torneos con un compañero, después jugamos dos finales más, jugamos siete partidos con Galán Lebrón, que para mí son los que marcan la diferencia y quedamos solo cuatro. Solo por un partido que se decidió en el máster, que nosotros, no es por quitarle mérito a Galán Lebrón, pero nosotros fuimos a jugar el máster sin entrenar, con un virus. Nosotros desde... Un vuelo de México, ¿verdad? Claro, nosotros en la final de México de World by the Tour, Pablo llegó al torneo con un palo, no podía doblar porque en el vuelo se quedó duro. No podía doblar, no se le aflojó nunca la espalda, ni con nada, ni con crema, ni con masaje, ni con nada. Y Franco a partir del viernes se empezó a encontrar mal. Se empezó a encontrar mal, yo ya estaba mal, yo ya venía mal, entonces o se lo pegué yo o no lo pegó él, o lo peor, no lo pegó Maxi Gabriel, que fue el que a todos le echamos la culpa. Y la verdad que Franco jugó en la final con 38-3, 38-4 de fiebre. Y Pablo erguido con una... Final a 3-0. Y encima larguísimo el partido, larguísimo. Y desde ahí no levantamos cabeza. Es más, me acuerdo en enero, los primeros días de enero, que Franco mandó un mensaje al grupo que teníamos con Pablo y dijo, chico, yo me siento débil, te doy a Pablo. Y Pablo dijo, sí, yo también, no sé qué. O sea que todavía les duraba. Bueno, tema de actualidad, Pablo Lima ha anunciado ayer o antes de ayer que se retira. ¿Qué nos puedes contar de Pablo en cuanto a sus virtudes, en cuanto a lo que ha influenciado en el pádel? Y bueno, pues un poquito hablar de la figura de Pablo Lima, ¿no? Mira, para mí Pablo es un referente del deporte. Yo nunca lo había tenido en pista y me sorprendió. Yo, Franco creo que ha aprendido mucho de Pablo. Pablo le ha demostrado lo que es ser un número uno. Que no ser un número uno quiere decir que vayas a ser un número uno. Pero hacer las cosas como un número uno. Yo creo que ahí Franco pegó un cambio, ¿no? Porque lo vio entrenar a Pablo con los problemas que tiene Pablo físicos en una pierna, con todo lo que Pablo conlleva. Veo que cuando venía a entrenar, entrenaba al 100%. Y esa hora y media, Pablo hacía el 100% en cada momento. Y la verdad que a mí también me sorprendió, ¿no? Porque una persona que ganó lo que ganó, una persona que tiene lo que tiene, quién es y todo, era uno más. En el entreno era uno más. Competía con los niños de la academia, que son todos pirañas los chicos que te quieren matar. Pues él era otra piraña. Él los quería matar también. Y nos demostró tanto a Franco como a mí que... Ese hambre, ¿no? Que al final, si estás en una pista, tenés que hacer las cosas bien y tenés que tener hambre, no puede estar de paseo. Y lo que yo... Mira, yo estuve leyendo un poco las palabras y el haber vivido el año pasado con él y ver cómo es su entorno, su familia, cómo él quiere a su mujer, a su hijo. Para mí es una decisión, para él, muy importante. Obviamente, él adora lo que hace. Le gusta, lo ha demostrado toda la vida. Pero hoy tiene unos valores, fuera de lo económico, fuera de la competición, fuera de todo, que es su familia. ¿Qué tal los primeros entrenamientos con Martín Dinero? ¿No hace pareja de Franco? ¿Cómo está arrancando la cosa? Mira, los primeros dos días arranqué solo con Martín para conocerlo un poco, porque una cosa es estudiarlo para competir en contra y otra cosa es ya para que esté de tu bando. Entonces, bueno, le pedí a él que nos tomemos unos días juntos, que entrenemos, que me dé sensaciones, que me diga. Pero se ha ganado masa muscular, está ganando mucha agresividad, está jugando muy, muy fuerte. Por un lado, que él no era tan fuerte, que él creía que no podía ser tan fuerte. Y la verdad que para mí no es que sea un asombro, es que yo sabía que Martín me podía dar eso que le estamos pidiendo con Franco. Sabía yo que él tenía eso. Otra cosa es que no lo esté explotando. También es verdad que un jugador como Martín tiene otra mentalidad. Martín, para que te regalen un punto, lo tenés que matar. Entonces yo por ahí, al exigirle un poquito más, no está en su cabeza el arriesgar. Está en su cabeza conservar, jugar una bola con cierto criterio, pero no jugar con el criterio de que tiene que ser ganadora. Entonces yo le estoy pidiendo que lo mismo que genera con una volea de revés, sobre el paralelo, que la genere por otros lados. Con la volea de derecha es lo mismo, con la víbora es lo mismo. Entonces claro, yo al final le pido más, pero eso también en algún momento le puede generar algún fallo. Entonces bueno, al principio le costaba verlo y hoy le encanta. Yo lo que veo es un pequeño problema de química entre Martín y tú, porque tú eres de Racing y él es bostero. No, pero dices lo de Dale, Boca, Dale. Peor está con Franco que de River. Racing y Boca, bueno, hay cruces, pero Boca-River es la muerte. Y Franco es gallina y el otro es bostero. O sea que ahí no hay que tocar el tema. ¿Cuánta influencia ha tenido ese partido, esa final de los mundiales, ese segundo punto, que juegan contra Calán y Coelho? Y él me lo había dicho, mira, gordo, me da igual si voy de pareja 1, si voy de pareja 2, me da igual, yo quiero demostrar que estoy para competir. Y yo automáticamente sabía que si él estaba con esa confianza, veníamos de ganar el torneo en Egipto, del Premier, venía con la autoestima muy alta y yo sabía que Frank le iba a jugar bien. Y sabía que... ¿Cómo fue bien? Para mí una locura. Yo dije, si podemos encontrar en algún torneo ese nivel, vamos a ser bestiales, obviamente, muy difícil porque fue un nivel muy alto. Y porque quizá en la vena competitiva, estar peleando por Argentina, vas 1-0 abajo, tienes que ganar, sí o sí. Es que al final, vale, jugás de pareja 1, vale, tenés la responsabilidad de ganar porque vas a jugar contra la mejor. Y la verdad que es algo que me gusta, ¿no? No me gusta a mí el jugador que cuando vos le hablas ya te está contestando lo que él cree. O te dice, sí, sí. A mí me gusta que el jugador cuando habla se lo escuche y cuando el entrenador habla que se lo escuche. Y después podemos estar de acuerdo, vos podés creer que lo que yo te dije está bien o no, lo debatimos, ¿no? En ese sentido yo siempre trato de que sea una opinión de a tres, no sea una orden. A mí no me gusta decir, chicos, tienen que tirar el globo paralelo, no hagan otra cosa, ¿no? A mí me gusta, che, podemos tirar el globo paralelo, ¿estás cómodo para jugar el globo paralelo, Martín? O te está muy incómodo, ¿no? No, me gusta que... Porque al final, si yo te pido algo, lo haces y lo fallás, a mí no me sirve. A mí me sirve pedirte algo y que lo hagas. En Premier, en Madrid, en el Torneo de Madrid, dijo Martín Dineno en una entrevista que estábamos nosotros que no estaba feliz. Para mí, el problema de Paco y Martín fue la falta de resultados a principios de año. Ellos terminaron el año con un esfuerzo muy grande, muy, muy grande. Al final estuvieron... ¿Ocho finales? Sí, pero al final, lo que a ellos les definió el no llegar al número uno, si ganaban la final de México a nosotros, a Franco y a Ale, eran los número uno. O sea, que estuvieron a un set de quedarnos de número uno. ¿Qué reproche te podés hacer? Impulo. No creo que eso, al final, esa exigencia de ese año, el comienzo del otro año, no haber empezado con esa motivación, porque al final eso, no llegaste, y bueno, lo meto en un cajón y arranco la temporada nueva. Si yo arrastro que estuve ahí al lado, todo el esfuerzo que hice no me sirvió para nada. Peso. Al final ellos fueron con ese peso a jugar y yo creo que perdieron mucho la química que tenían. Ellos, bueno, Martín y Franco, han dicho que el objetivo es ser número uno. No es que lo imponga la gente, sino que ellos mismos lo han dicho. ¿Cómo gestionáis esa presión? Mirá, yo lo tomo como que es una palabra, ser el número uno. Yo me acuerdo con Marta Ortega, cuando estuve con ella, que llegó al número uno, me pasaba lo mismo. Marrero y Juan Alday iban por el uno y yo a Marta le inculqué día tras día que el trabajo no es para ser el número uno, pero el trabajo es para que mejores vos, Marta Ortega. Y si vos mejorás y si vos competís bien, vas a llegar al número uno. Esto es así, si vos hacés las cosas bien, y obviamente se tienen que dar un montón de factores, tenés que jugar bien, tenés que ganar, pero tu objetivo es, es Marta Ortega ser número uno. No es que no tengo que ser el número uno, tenés que trabajar. Como si fuese del cinco, como si fuese el uno. Y yo el tema ese a los chicos se lo dije, le digo, sí, podemos ir por el número uno y lo podemos decir, no pasa nada. Pero hay una realidad y es muy grande. Hoy somos las parejas cinco y lo único que yo tengo en mente y creo que ellos también es que tenemos que llegar a la cuatro. Has hablado del archienemigo, el jefe final, Lebron y Galán. ¿Qué tiene Stupa con Galán? Porque yo siempre que le veo ahí en el cruzado, me da la sensación de que Galán no le gusta mucho ver a Stupa en el cruzado. Bueno, a ver, es verdad que cuando Galán está al 100% y te pongo un partido al 100%, es muy difícil de aguantar porque la verdad que el nivel y la velocidad de juego que tienen los dos es arrolladora, te pasan por arriba. Es verdad que nosotros siempre tratamos de que eso se corte en algún momento. Y cuando eso se corta es cuando Franco se hace más grande. Y ahí es cuando vale. No es que estás jugando nueve puntos, sale y te baja tres. No, estás jugando nueve y te baja a ocho con cincuenta. El nivel sigue siendo altísimo y la exigencia de Franco tiene que ser altísima todo el partido porque donde te vas un poco de cabeza porque ves que te está pasando por arriba, te metes el 2-6-2, te fuiste a casa. Entonces tenés que ser duro. Mi parte psicológica también en el banco cuenta mucho porque no vemos la pelota, venimos al banco y ¿qué le decís? Si no la estás moviendo. Si te tiran una golea y la bola parece que entra con un silenciador y no se ve. Entonces claro, empujar eso vos seguís que ya se va a dar o se va a dar. Claro, el jugador dice ¿este qué partido está viendo? Y lo están matando. Y claro, de a poquito ya no te ganan en cero, ya te ganan con un punto de oro, ya tenés tres bolas de breque y no hiciste ninguna pero ya estás ahí y yo creo que ahí es cuando Ale lo pasa mal con Franco. Pero ya me gustaría a mí decir que Galán tiene problemas porque juega contra Franco, ya me gustaría. La verdad que es verdad, sí, le complica, sí, pero vos para decir te complico y todo tenés que ganar o tenés que ser el número uno o en la realidad que el número uno es Alejandro con Juanito y es lo que queremos todos. Todos queremos el puesto que ellos tienen y todos entrenamos para llegar a donde están ellos. Pero también está la verdad, ellos entrenan para seguir ahí arriba. Carlos, háblanos un poquito del proyecto este que tienes de Escuela Pozzoni, de a qué jugadores estás llevando. Digo, voy a montar una academia si tenemos gente, hablé con Christian Jensen, padre, para que vengan los hijos. Bueno, y empezamos, se sumó Cepero, tengo a Pablo Lijó, tengo a Claudia Jensen, bueno, Benzo Jensen, después tengo un chico de Argentina, Lucas Danuso, chico de la Madrileña, Patricio, bueno, y la verdad que bien, contentos, la verdad que muy contentos. Hablando de Enzo Jensen, he oído que es una joven promesa, que es 17 años, turdo, hermano de Claudia y que viene arrasando, ¿qué nos puedes contar de él? Bueno, es un chico que empezó a ver el padel profesional en mediados del año pasado, él no tenía la rutina que hay que tener, de entrenar físico, padel, hacer el fisio, no la tenía, la empezó a tener el año pasado y empezó a crecer, empezó a ver, y este año se lo va a tomar en serio más la parte de competición, porque el año pasado se tomó en serio la parte de entrenos, de la rutina diaria que hay que tener en entreno y este año va a sumar también lo que es viajar a los torneos con su compañero que también está viniendo a la academia a entrenar, hoy creo que en el torneo hay 73 parejas y él entró de 65, donde no te va bien en los torneos, te quedaste afuera de la previa y ya no entras, entonces es más difícil, es un camino duro, la verdad que es un camino duro, el de la previa de masculina es muy duro. y además habrán quitado la previa de la previa, la previa de afuera, sí, sí. ¿Y Claudia? Yo estoy encantado cuando eres, a mí sí, sí, porque es una chica que todavía lo cumplieron en los 18, que está compitiendo con chicas que le sacan dos cabezas y va de igual, igual, es una chica que cuando entrenas se enoja, eso me gusta, porque quiere hacer algo y no le sale y se enoja, a mí no me gusta el que viene, la tira afuera y dice, me da igual, no, te tiene que doler fallar, te tiene que doler porque estás acá para aprender y la verdad que este año cerró con Jess, con Castelló, bueno, mira, ahora justo están en Barcelona con el Day entrenando y la semana que viene vienen a Madrid por partidos porque ya después nos vamos a Abu Dhabi y a mí me gustan, proyectos me gustan. ¿Llevas en contacto con alguna escuela de padel de Argentina? ¿Has visto la evolución que han tenido, por ejemplo, jugadores como Leos Burger o Tino Libac, esta nueva camada que ha venido ahora a la casa de Knox? A día de hoy no es muy fácil encarar una carrera de un profesional, económicamente muy duro. Un jugador de padel que se venga de Argentina, como está la economía en Argentina y todo, venirse acá un año, pagarse un alquiler, la comida, los entrenos, los viajes, estamos hablando de una cifra imposible y yo creo que Knox ahí, pues, es una buena apuesta. Te voy a preguntar por Lijó, por Pablo, en la sanción que te lo digo ya me parece absolutamente ridícula. no es por nada, pero yo tuve una charla con él y le dije, mira, Pablito, le digo, acá, si venís a entrenar, tenés que venir a entrenar como si vas a competir la semana que viene porque a mí no me va a favorecer ni cambiar en nada la vida que lo hagas bien o que lo hagas mal, pero creo que a vos sí. Nosotros, el jugador tiene una fecha de vencimiento y si no pensás en vos, no pensás en hacer las cosas bien y en ganar dinero, nadie te lo va a regalar. Después con la sanción, obviamente para mí es un poco abusiva, está claro que lo que hizo no está bien. Yo estaba en el banco, yo estaba en el banco y yo considero que al final es verdad que lo volvieron loco todo el partido porque nosotros teníamos atrás dos, tres personas que lo insultaron constantemente. Hasta yo mismo me cabreé en un momento y le digo, pero, ¿qué buscan insultando? ¿Qué quieren? Le digo, porque si quieren algo cuando termine el partido lo solucionamos, no pasa nada. Hasta yo estaba cabreado. Yo le dije al árbitro, le digo, che, ¿por qué no me sacas a estos que están atrás que están constantemente insultándonos? Una cosa es que silba y otra cosa es que aplauden. Una cosa es que te insulten. No tiene nada, no lo puedes comparar con nada. También es verdad que si aguantó todo el partido, lo que aguantó. Un tiebre del tercer set. En el tiebre donde faltaban ya dos puntos para perder, se le salga a la cadena de esa manera, también es verdad que te vas aguantando tanto que llega un momento que explotás. Explotás. Una parte es entendible, otra parte no es entendible y yo creo que la sanción es abusiva. Abusiva en el sentido que al final si yo tengo un calendario de 24, bueno, me puede sancionar con 12, me estás quitando el 50% de mi trabajo. Entonces, yo creo que ahí al final Pablo, creo, esto no es una confirmación y que le hayan dicho ni nada, pero creo que él pidió una rebaja y creo que se lo van a bajar a 6. ¿Que es oficial? No. ¿Que ya se lo dijeron? Tampoco. Pero creo que puede estar la puerta abierta para que a partir de Reus pueda competir. ¿Han mejorado las condiciones en cuanto a cómo se tratan a vosotros en el sentido de alojamiento, los transfer, un poco todo el entorno que hay alrededor de las organizaciones para vosotros? Mira, nosotros, tanto en Premier como en World of the Tour, prácticamente no nos tenían en cuenta. Premier, no puedo decir nada porque al final empezamos y nos empezaron a tratar bien del minuto uno, nos dan la acreditación con dinero para que puedas comer como en donde comen los jugadores, lo del hotel, si pedís una superhistoria no te la cobran, hay un montón de cosas que en World of the Tour no las teníamos y es verdad que World of the Tour las cambió. Ahora nos tratan un poco mejor, pero nosotros siempre rebajamos la vida al final. Yo me junto siempre a comer cigarros y dormimos juntos. Nos pedimos una habitación en el mismo hotel, si hay, y ya está. Y el tema de la comida pues antes nos la pagábamos, ahora ya no te la cobran, vas con el jugador, al final todo va a cambiar entonces al final tiene que evolucionar, tiene que evolucionar tanto para el jugador como para el entrenador como para el espectador, como tiene que crecer el deporte, si no se queda parado. Y bueno, vamos a ir grabando porque además estamos aquí con el frío. No, dos pingüinos. ¿Un objetivo para este año? Mira, para mí lo que yo busco esto es a título personal es que mi pareja juegue bien. Si juegan bien el resto vendrá solo. No hará falta ponerle un número a nada. Si vos jugás bien las cosas llegan solas. La filosofía de Guardiola, Sí, es que al final a mí no me sirve ganar un partido y estar jugando mal. Obviamente vas a tener un partido mal y lo vas a tener que sacar con pico y pala, pero yo quiero que mi pareja tenga una identidad de juego y quiero que cuando vamos a jugar a una superficie jueguen bien y cuando vamos a otra también lo hagan. No, es que esta no me favorece porque todos le pegan de todos lados. Tendremos que jugar bien para que no nos peguen de todos lados. Perfecto, pues Charlie, esa es la entrevista. Si puedes mandar un saludo para nuestros espectadores. A los seguidores. A los seguidores. Bueno, nada, pues espero que les guste la nota y nada, ya arrancamos, no queda nada. Diez días estamos compitiendo. Saludos para todos. A poner una con Frank. Jejeje.